Marco del PRT III, Secretario de Desarrollo Sustentable en el Estado, informó que se realizan modificaciones al Programa de Verificación Vehicular 2020 por la contingencia sanitaria con motivo del COVID-19. Dijo que aquellos automovilistas que cumplieron durante el segundo semestre del 2019 se mantendrá vigente su verificación vehicular hasta el primer semestre del presente año, pero aclaró que aquellos automovilistas que no verificaron en tiempo y en forma en el segundo semestre del año pasado deberán de cumplir con su proceso de verificación en el primer semestre de este presente 2020. Argumentó que la verificación vehicular no es con fines recaudatorios, sino que el fin es la salud pública de la población en general. No se trata de dejar de recaudar o de recaudar de más. Aquí el tema es un tema de salud en el cual estamos ocupados y pendientes de que el Estado no debe generar, más bien, el Estado debe generar condiciones para que los ciudadanos regresen a la normalidad de manera más segura. Y si eso es quitando elementos de riesgo, como puede ser llevar el vehículo a verificar, por lo menos en este mes de junio, pues lo vamos a hacer. Finalmente, insisto, el programa de verificación vehicular nunca ha perseguido un fin recaudatorio y esa cifra, pues yo no soy responsable de llevarla. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.